Llegamos hasta Costa del Este, bueno, en el atardecer, un paseo que es un clásico y una atracción que seguramente mucha gente suele elegirlo todos los años, ¿no? Estamos con Julio de las Cabalgatas El Relincho que nos va a contar, bueno, en qué consiste todo este paseo. Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes, bueno, gracias por visitar un año más. Y bueno, siempre, como todos los años, estamos con los paseos diarios, que arrancamos de 11 de la mañana hasta las 7 y media de la tarde, de corrido. Y después, como siempre, el paseo nocturno de 20 a 22, que es por playa, ¿no? Bien, vamos a contarle que, bueno, acá podemos venir sin tener, por ahí, mucho conocimiento con lo que tiene que ver la equitación, ¿no? Así es, viene uno y disfruta y tiene todo para hacer. Exactamente, no hace falta tener experiencia, simplemente tener ganas de montar y acá los caballos, bueno, son muy mansos y los guías, ¿no? Se le brindan toda la comodidad y la experiencia para que puedan montar tranquilos. ¿Y el recorrido, cómo es? El recorrido, bueno, todo por calle de acá, de la forestación de Costa del Este, está linda. Y bueno, tenemos paseos de media hora o de una hora, lo que quieran montar, ¿no? Bien, es tan linda esta actividad para realizarla durante el día. Y como vimos también algunas veces que lo fuimos acompañando a la noche, es otro escenario. Exactamente, la cabalgata nocturna es hermosa, es otro paseo, es más largo, vamos hasta el mar. Y también tenemos una al amanecer, que la cabalgata al amanecer de 5 a 7 es una experiencia inolvidable, ¿no? Ver el amanecer montado es muy lindo. Esa es la que nunca llegamos a hacer, vamos a ver si esta temporada tenemos la suerte de realizarla. Como no están invitados, cuando quieran venir no hay ningún problema. Siempre se suma mucha gente porque le gusta, ¿no? Apreciar del mar y la forestación y todo eso. Bueno, contale a la gente, ¿cómo se hace para encontrarnos? Y acá estamos nosotros en Costa del Este, Avenida 4 y Las Lila, de acceso a la ruta a 150 metros, así que es muy fácil llegar acá. Entonces no tienen que tener ningún conocimiento previo, los caballos son mansitos, así que súmense a esta experiencia. Desde ya están todos invitados y bueno, muchas gracias como siempre por la visita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!